Retiene su centro en la tierra al sol o rugir del cañón Y retiene su centro en la tierra al sol o rugir del cañón Signo, patria, tus ciegas y oliva, de la paz, de la cárcel divino Que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo que Dios escribió Pasos extraños y extraños en el hilo, rojo al alto, buscanta su suelo Que en su patria, que vida en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios Un soldado en cada hijo de Dios Vegetalos a grito de guerra, de la selva, presta, tierno y doble Y retiene su centro en la tierra al sol o rugir del cañón Y retiene su centro en la tierra al sol o rugir del cañón ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!